¡Vamos! ¡Wow! Finalmente podemos también hablar, no solamente cantar. ¡Bienvenidos a todos! ¡Qué dicha que siento esta noche al haber regresado de verdad! Y gracias a todos ustedes que vienen de muchas partes de todo Perú, haciendo unos sacrificios grandes, yo lo sé. Muchas gracias de verdad, de todo corazón. Ustedes son mi fuerza, ustedes son las cosas que yo vivo. Gracias. Ustedes me ayudan, me ayudan a olvidar los problemas que también yo tengo, las veces que me siento más frágil o insegura de mí. Y pues entonces han pasado tantos años, pero quizás me siento casi más tímida desde el principio que hoy, ¿no? Y vengo aquí porque esta noche quiero darlo todo y más. Porque este año creo que todos... ¡Wow! ¡Hasta ya está! ¡Lo había visto! ¡Wow! ¡Chao! ¡Muchas gracias! Este año fue un año un poco complicado, ¿verdad, Perú? ¡Sí! Un poco demasiado. Agradezco mucho al nuevo promotor que me ha traído aquí porque... De repente me encontraba sin ninguno. No sabía cómo venir. Gracias por haberme permitido estar. Gracias por todos aquellos que con muchos sacrificios han tratado de estar otra vez conmigo esta noche. Gracias, de verdad. Un aplauso para ellos. ¡Bravo! ¡Bravo! Todo el concierto lo dedico a estas personas que compraron los boletos al principio y esta mierda de señor nos ha traicionado. Y como a mí no me gustan las cosas a medias, como hemos vivido, creo que finalmente ahora es nuestro momento. Las cosas se hacen al momento justo. Y el mío es aquí, esta noche, en Lima. ¡Con todas, todas, con mis causas! ¡Gracias!